Todo lo que te rodea en este momento es materia, ya que tiene masa y ocupa un espacio. Incluso tú eres materia. Pero la materia puede estar en distintos estados, siendo los más conocidos el sólido, líquido y gaseoso. Cada estado de la materia cumple con ciertas características que lo definen como tal. Por ejemplo, el sólido tiene una forma propia y ocupa un volumen determinado. Si lo presionamos, no cambia su forma y sus partículas están unidas fuertemente. En cambio, un gas ocupa todo el espacio en el que está contenido. Ante la presión, se comprime y sus partículas están muy separadas entre sí. ¿Y los líquidos? ¿Qué características lo definirán? Veamos. Los líquidos tienen como característica adoptar la forma del recipiente que los contiene. Es por eso que al momento de reventar el globo, vemos la forma de éste. Pero lo sorprendente es que esta forma se mantiene un instante muy breve. ¿Por qué? Por la tensión superficial. Las pequeñas partículas que componen el líquido al quedar libres del recipiente forman una red fina y elástica debido a la atracción interna de las partículas del líquido. Es por esta tensión que al reventarse el globo, el contenido no escurre inmediatamente, manteniendo su forma un instante de tiempo, no perceptible a los humanos. ¿Qué otras características tendrán los líquidos? Te dejo esta pregunta para que sigas descubriendo y experimentando con las propiedades de la materia. Nos vemos en un próximo Ciencia en Movimiento.